En el pedido de justicia realmente no pasa nada. Nos sentimos muy decepcionados, abandonados totalmente por la justicia. Señora, siempre interpretamos la responsabilidad que tiene la prefectura, que es lo que ustedes indican, pero ¿qué pasa con la organización? Por supuesto que tienen culpa. La primera prefectura, que era la que tenía que haber dicho, no, no sale y listo. Porque el tiempo estaba mal, estaba mal el río. Y los organizadores solamente esa competencia hicieron, que no previeron de que una barcaza en el medio del camino podía provocar una fuerza que no podían vencer los nadadores. Fueron adelante los primeros. Sebastián era nadador de Brestenburg. En cambio, Brestenburg se dedicó solamente a su puntero, que era el muchacho este Facundo Brignocoli. Y cuando se dio cuenta de que todo estaba mal, seguramente trató de ir, pero él en ningún momento se acordó de los demás. No había ninguna lancha para auxiliar a los chicos. Los que salieron primero y que fueron, como que tenían un salvavidas, fue porque fueron, fue la prefectura y otras lanchas debajo de la barcaza a juntar, porque ni siquiera se animaban a estar ahí. Fue responsabilidad total de los organizadores de prefectura. Primero prefectura, pero los organizadores, todos los que estuvieron en todo eso, que ya sea el fiscal de Aguas Abiertas o el árbitro de Aguas Abiertas, el suplente o el titular en ese momento, ya sea Alfonso, ya sea Pedro González, Brestenburg, Piger, toda la gente esa que organizó, eso tiene responsabilidad. Yo creo que no pueden, Dios los perdone, porque no creo que tengan paz. Porque se llevaron ocho personas que eran valiosas. No era la primera vez que cruzaba el río mi hijo, era la número 14. Y no solamente acá, eran en el soberbio, en muchos lugares. Señora, ¿cómo se llega a la Navidad y pasar esto? Yo hice una bicicleteada hasta Itatí, me preparé un mes y medio, por rendirle un homenaje a mi hijo y para demostrarle que tengo fuerza. Y en ese peregrinar, pedía justamente que Dios y la Virgen nos ilumine y nos dé fuerza para seguir en esta lucha, porque no es nada fácil.